¿Cuántos inmigrantes hay en España? Hagamos un recorrido por las 10 principales comunidades. En décimo lugar están los chinos, que son casi 200.000. Son 10 veces más que hace 20 años cuando solo eran 20.000. En novena posición están los franceses, con 215.000. En octavo lugar están los peruanos, con más de 260.000. Volvemos a Europa con los ingleses, que son 300.000 en España. La mayoría son personas mayores o jubiladas. En sexto lugar están los argentinos, que son casi 330.000. Quedémonos en Sudamérica por la quinta comunidad de extranjeros en España. Los ecuatorianos, con más de 400.000. En cuarta posición están los venezolanos, con más de 440.000. Es importante precisar que todos esos datos del Instituto Nacional de Estatística de España son los de los países de nacimiento, así que significa que muchas de estas personas tienen también nacionalidad española y son binacionales o naturalizados. Por ejemplo, casi 200.000 de los venezolanos en España también tienen la nacionalidad española. Continuamos con los rumanos, en tercera posición, con 540.000 inmigrantes. En segundo lugar tenemos la comunidad más grande de latinos en España, los colombianos, que son más de 560.000 en España. Podemos también mencionar comunidades significativas de dominicanos, bolivianos y cubanos, con un poco menos de 200.000 personas cada uno. Pero la comunidad más grande de inmigrantes en España son los marroquios, con casi un millón de inmigrantes. En total hay más de 7 millones de inmigrantes en España, lo que representa 16% de la población total de España.